Con la pandemia, varias vacunas quedaron pendientes de aplicar, según el cronograma que maneja cada padre de familia en el carnet otorgado por el Ministerio de Salud para menores de dos años. Personal de los diferentes centros de salud se comunican con los pacientes para coordinar el cumplimiento de las vacunas y retomar los controles con el objetivo de asegurar el bienestar de los menores. La vacuna es, tomémoslo en cuenta en forma sencilla, como un medicamento biológico. ¿Qué quiere decir biológico? O sea que la vacuna está la misma enfermedad que queremos prevenir, en una forma pasiva, como decir, dormida. El momento que nosotros vamos a colocar a una persona sana activa estas defensas, activa nuestro sistema inmunológico para prevenir todos esos tipos de enfermedades como la hepatitis B, la tosferina, dicteria y tétano. Son enfermedades que todavía no se ha logrado erradicar. Las vacunas ayudan a prevenir una gran cantidad de enfermedades. Por esta razón se motiva la asistencia de padres de familia a cumplir con la aplicación de las dosis programadas, según la edad del infante. Hago un llamado extensivo a todas las mamitas y papitos que acudan al centro de salud a la vacunación. En caso de no poder, nosotros también acudiremos, a pesar de la situación actual que estamos, iremos a sus casas para poder ponerles la vacunación, proteger a nuestros niños. Recalcando que estamos con todas las medidas de bioseguridad, tanto en el centro de salud como cuando salimos a los domicilios. Se les va a cuidar tanto al usuario como al personal de salud. El Ministerio de Salud, a través de sus centros encargados de la atención de primer nivel, garantizan el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. En caso de que el paciente no pueda asistir, facilitan el agendamiento para una visita a domicilio. María José Vaca, Noticias al Día.